La lamentable situación que se vio hoy día en un colegio en Talcahuano, que yo ya también subió el video al respecto, pero mucha gente ya lo está mencionando, sugiero que vean mi video o cualquiera de los videos, o cualquiera de la gente que comentó, aquí no se trata de competencia, infórmense. Lo que acaba de ocurrir, o lo que acaba de ser denunciado el día de hoy, ya es la gota que rebasó el vaso. No solamente los papás tienen que estar hiper atentos, sino que el problema es de raíz. Y yo, personalmente, Alex Tiestro, vengo hace mucho tiempo solicitando la renuncia del ministro de Educación. No porque sea rival político. No, no es así. No es así. Es porque, en mi opinión, él ha puesto prioridades donde no las hay. Él quiere a toda costa la ley ESI, que también fue votada por algunos cobardes de la oposición, digamos las cosas como son, estar preocupado de la hipersexualización de los niños y no de solucionar problemas reales, como falta de insumos, falta de materiales, colegios que se caen a pedazos, baños que están tapados, textos que no llegan a colegios rurales, problemas de alimentación. Él está preocupado del ESI. Y lo que ocurrió hoy día amerita una expulsión real. Y además, el Ministerio de Salud tiene que también dar cuenta, porque fueron personas del MinSAL las que fueron a dar esta charla con tocaciones y mostrándoles videos porno. Aquí hay un problema estructural en este gobierno donde nada funciona. Nada. Ni la educación, ni la salud, ni la seguridad, ni la economía, nada. Y eso se podrá debatir. Pero los niños no se tocan. Y ojo, que lo que ocurrió hoy día ya deja de ser político, porque le pudo haber afectado a niños de derecha, de izquierda, centro, políticos. Son sus hijos los que hoy día están en riesgo. El Ministro de Educación debe renunciar ahora, ahora, si es que Boric quiere salvar su gobierno, aunque la encuesta dice que va subiendo, no sé cómo. Y el Ministerio de Salud tiene que dar un comunicado o una explicación formal ahora. Esto que pasó hoy día es gravísimo. No se puede dejar pasar. Saludos.